El presidente Enrique Peña Nieto expresó su deseo de que el próximo domingo 1 de julio, durante la jornada electoral, México vive una fiesta cívica y democrática. Un incendio forestal a lo largo de la costa del Panhandle, en el noroeste de Florida, ha destruido más de 30 viviendas y unos 200 residentes han sido desplazados. El arancel de 25% que Estados Unidos considera aplicar a vehículos y autopartes importadas serían negativos para prácticamente todos los segmentos de la industria automotriz en el mundo, como fabricantes, proveedores de autopartes, distribuidores y compañías de transporte, señaló en un reporte Moody's Investor Service. La nave de la organización no gubernamental alemana Lifeline, con 219 inmigrantes a bordo, pidió ayuda a España y Francia luego de varios días sin autorización para atracar en Italia o Malta, por considerarla fuera de ley. Con el videoarbitraje como protagonista, quedó definido el Grupo B de la Copa del Mundo Rusia 2018, y con ello, los primeros dos enfrentamientos por los octavos de final, con el equipo anfitrión Rusia, midiéndose con España y Uruguay hará lo mismo contra la selección de Portugal. Los ganadores de premios Oscar, Guillermo del Toro, Lupita Nyong'o, así como la mexicano-estadounidense Linda Rolstad, recibirán sus estrellas respectivas en el Paseo de la Fama de Hollywood. Indumentaria, calzado, accesorios, fotografías y obras del pintor mexicano Diego Rivera se admirarán en la exposición que del 28 de junio al 23 de septiembre estará en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Notimex. Comunicación global.